El Colegio Médico Dominicano El 8 de diciembre cumplo dos años Va a cumplir dos años Entonces, era el colegio, es la dirección del colegio así de manera breve Es lo que usted pensaba, ¿cuánto ha cambiado esa visión que usted tenía del colegio después que usted toma posesión? No, nunca ha cambiado La misma visión que tenía del Colegio Médico antes es exactamente la que tengo ahora Y pienso que debíamos institucionalmente desarrollarla Lo que pasa es que yo nunca había sido presidente Sí, es verdad, usted incluso era parte de la directiva Yo recuerdo, usted estaba como presidente de la seccional del distrito No, yo era el primer vicepresidente de la gestión anterior Y solía ser muy accesible a conversar y por eso uno le conocía Pero usted estaba en una gestión que tuvo muchas protestas, tuvo muchas huelgas Tuvimos seis meses en la calle Exacto Y he conversado con médicos, incluso a propósito de su venida aquí Porque los últimos días el colegio ha sido noticia Y entonces me decían, el doctor ha cambiado Y yo se lo pregunto porque bueno, públicamente Decían, el doctor es ahora, parece que el colegio se transó Que el colegio ya no lucha como luchaba Yo no sé, me gustaría que usted nos contara ese cambio Mira, lo que pasa es que a mí me corresponde ejecutar Las resoluciones que la Junta Directiva Nacional asume Y en la gestión pasada La Junta Directiva Nacional asumió la decisión De irnos a huelgas Y duramos tanto tiempo en huelgas Que todo el mundo es testigo Y siendo yo el primer vicepresidente Me correspondía asumir la defensa De las resoluciones tomadas Hoy a mí me toca ser presidente Del Colegio Médico Dominicano Y pienso que el Colegio Médico Dominicano Dentro de la defensa del derecho que le corresponde También tiene que jugar otros roles El Colegio Médico ni tiene que estar a favor Ni tiene que estar en contra de ningún gobierno Porque el Colegio Médico Dominicano Es una institución de profesionales agremiadas Y tiene roles, deberes y derechos Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Hemos creado un escenario Y yo no sé si ustedes recuerdan Que cuando terminó la gestión O al final de la gestión de nosotros, pasada Nosotros clamábamos porque nos recibieran Y que si nos recibían Levantábamos la huelga Así terminamos con todas las puertas cerradas Todas Y todas Llegamos a un acuerdo Que al fin de cuentas El acuerdo de esta gestión Es que ha tenido que venir a A susanarla, a cumplirla Y a exigir el cumplimiento Y yo te pongo, por ejemplo Dos o tres ejemplos Prácticos Nosotros firmamos en la gestión Pasada un acuerdo Para un concurso médico Y esta gestión fue que lo consiguió Firmamos la rehabilitación hospitalaria Y nos entregó uno Esta gestión Con todas las dificultades Que tiene un hospital De los que se han sido entregados Hemos conseguido 42 De los 57 hospitales Nosotros llegamos a un acuerdo También Con el aumento de sueldo De un 25% Y esta gestión Tuvo que completar El 15% Que no se había completado Entonces Nosotros no hemos hecho Más que una huelga A las intermediarias Porque Se me ocurre Mañana Convocar una rueda de prensa Y anunciar un paro A los hospitales públicos Y ese es un paro muy fácil Se para todo el mundo Pero entonces Cuando vamos a plantearlo Al sector privado Entonces tenemos reticencia Entonces ¿Qué yo hice? Nosotros organizamos Y decidimos hacer un paro Al sector privado Porque el privado También tiene que saber Que a los públicos Les duele también Y entonces Esa es la visión Que hemos tenido ¿Qué compromiso tenemos? El único compromiso Que tenemos Es con la salud De la población Y la defensa Del derecho De los médicos Nosotros hemos logrado En esta gestión Alrededor de 2500 nombramientos Para médicos Y sobre todo De cara A la atención primaria Que debe ser Con carácter público Y que es la postura Pública Del colegio médico Y de esta gestión Doctor Cuando Anuncié esta mañana En mi cuenta de twitter Que usted iba a estar En este programa Y le pedí a la gente Que si querían Formular ¿Qué opinaron? Me recibí una información Pero la recibí Digamos No públicamente Me la formulaban Pero ya había Yo escuchado antes Y se la voy a formular Existe Se ha investigado O si no existe Usted me lo dice Algún tipo de cultura Dentro del ambiente hospitalario Del personal Que está en formación Llámese Médicos residentes Denuncias Sobre todo Mujeres Médicas Víctimas De acoso sexual Toda la vida Donde quiera Que tú tienes Donde quiera Que tú tienes Mucha gente De diferente sexo Eso no es nuevo Hay acoso Eso no es nuevo Entonces Hay acoso En los hospitales En todas partes En todas partes La diferencia ¿En qué se hace? ¿Qué se ha dicho? ¿Ustedes cuántas denuncias Este tipo ha recibido? Nosotros en esta gestión No tenemos No tiene No tenemos Pero nosotros Tenemos un capítulo De que el que se querille Frente a un acoso Sexual O a un maltrato Hay un capítulo Dentro del colegio médico Que lo recibe Y lo codifica Y toma la medida Del lugar Si no hay denuncia ¿Usted cree que no está pasando? Bueno Yo no puedo decir Que no esté pasando Pero Para nosotros Poder actuar Tenemos que tener El apoderamiento El acoso sexual Es uno de los Porque es un delito Más difícil De probar Suele ser A veces tenue Intimidante Dejar pocas huellas Poco rastro Y por eso Algunas organizaciones Empresas Pero depende de la interacción Exacto Pero ponen Empresas que ponen Por ejemplo Normativas muy claras Y que facilitan Que se sepa Que no estamos de acuerdo Así es Que se sepa ¿Tiene el colegio Algún tipo de política Sabiendo que eso Como Nosotros no tenemos Un tribunal de ética Que se encarga De evaluar Todo lo concerniente A las acusaciones Que llegan Al colegio médico Dominicano Y de ahí La califica Una la deja Sin efecto Y las que ameriten Dale otro tratamiento Son pasadas Al tribunal disciplinario Usted sabe que generalmente Este tipo de situaciones Es una Es producto De una relación De poder Hay alguien Que tiene poder Que acosa Y esto es A mujeres Y debo decir Que me tomo Con seriedad El testimonio Que recibí Obviamente Generalmente La gente No quiere Salir A difundirlo Pero Una mujer Una mujer Que esté Estudiante Una estudiante De medicina Que sea víctima De esto ¿Qué garantías Tiene si va a denunciar Usted sabe que ese es el miedo Mira No, no, no Allá nosotros No tenemos que ver Con jerarquía Nosotros tenemos allá Que ver con derecho Y los derechos Allá están establecidos Desde que se fundó La institución Se han ido Reformulando Se han ido Fortaleciendo Pero el compromiso Del colegio médico Es con el derecho Y con el respeto Individual Y colectivo De la gente El que acose A una residente No tiene que ser A una residente Puede ser A otro médico De igual Nivel Siempre que vaya Y se querelle Allá tiene una recepción Y tiene un amparo Y nosotros no tenemos Que ver con la jerarquía Eso es un mensaje Para Sobre todo Para las Médicos Para todo el que sea afectado Para la que sea afectada Que se anime Así es Dice el doctor Doctor Recientemente hubo Denuncias De que médicos Que apelaban Por sus especialidades Tenían Una de las cosas Que se valoraba Es si habían escrito Un artículo Ok Aquí Bueno Aquí mismo He entrevistado Algunas personas Incluyendo el ex presidente El ex titular Del servicio nacional De salud Que decía Que eso es harto conocido Y que hay como Una especie de negocio Se montan revistas Incluso que no son tales Los médicos pagan Y en ese negocio Incluso participaría Gente del mismo Colegio Médico Dominicano No de su gestión Sino de todas las gestiones Parece que es una cosa Que viene a largo plazo Yo quisiera hablar Con usted sobre eso Pero vamos a ir A la pausa Le parece Y usted me cuenta Además usted ha hecho Unas declaraciones Que me gustaría También recuperar Cuando regresemos De una vez Vamos a la pausa Y regresamos Con el presidente Del colegio médico ¡Gracias!